Hola, mi nombre es Fernando Tonatiuh, soy médico del Dr. Ragó en el Tren de la Salud. Hola, mi nombre es Vanessa Mitre Palamones. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Gerardo de Alba Sánchez. Mi nombre es Patricia Flores. Mi nombre es Francisco Daniel Arcesuriz. Yo soy la doctora Alejandra Villa. Para mí, el ser médico, ser superhéroe, es sentirte capaz, sentir que puedes rebasar los límites. Ser médico, para mí es algo que siempre quise ser. Híjale, es una responsabilidad enorme. Significa mucha responsabilidad. Como diría, un gran conocimiento que lleva una gran responsabilidad. La mayor satisfacción, aparte de ayudar a las personas, es la humanidad que se genera en nosotros como médicos. Porque en realidad estamos buscando el bienestar de todo paciente, de toda persona. Porque de repente digan, muchas gracias por lo que hizo algo, no hizo gran cosa. Realmente es magnífico esa parte. Ver al paciente que se va contento, que se va con una sonrisa, que se va con un agradecimiento. Los felicitaría por esa gran labor que desempeñan y les deseo mucho éxito. Hoy les digo muchas felicidades. Sigan así, no dejen que nadie trunque sus sueños y pues felicidad con ellas. De profundo respeto, admiración y un fuerte abrazo. Híjale, yo creo que tiene que disfrutarlo no solo el día del médico, sino todos los días. Por alguna razón estamos aquí y creo que nos va a ir muy bien al final.